Tenemos que demostrar al mundo que somos los mejores anfitriones y la mejor hinchada del mundo. Todo el Perú, todos los que puedan acceder a esto, vayan a ver un poco de deporte, ya que es la única vez que está realizándose acá en el Perú, espero que se realice otra próxima vez. Estamos teniendo, para que se dé una idea, una venta superior a las 25.000 entradas por día. Al día siguiente de la ceremonia alcanzamos casi el mismo pico de ventas que alcanzamos el primer día de inicio de venta de entradas. Ese día vendimos 29.925 entradas, estuvimos a 75 de llegar a 30.000. Es el espectáculo que más entradas ha vendido en un solo día en el Perú. Lima 2019 está compuesta por los Panamericanos y los Parapanamericanos que inician el 23 del próximo mes. Y recordemos, los deportistas que van a participar en los Parapanamericanos son deportistas de élite, son deportistas de alta competencia. Hay todavía entradas para el fútbol, el volei, la lucha libre, la lucha grecorromana, el karate. Y si alguna vez ven alguna tribuna no tan poblada, no se debe a que no hayamos vendido, se debe a que son jornadas largas. Entonces a veces la gente no llega temprano o en todo caso se retira y no llega a culminar al final. Yo vengo de Piura, Sechura, e invito a toda la gente que participe, hay diferentes disciplinas, entradas y bueno, a participar todos de esta fiesta.